Estamos en DeLatinos para hablar de organizaciones que están al servicio de la comunidad, que tienen un sinnúmero de servicios que muchas personas no conocen, especialmente la comunidad hispana. Y hay una que tiene que ver sobre todo también con los jóvenes. El David Lawrence Center pone a disposición un sinnúmero de servicios. Para hablar de ello está con nosotros David Fuentes, psicólogo certificado. Licenciado. Licenciado. David, bienvenido a DeLatinos. Gracias, gracias por la oportunidad. ¿Qué nos puedes decir de David Lawrence Center? ¿Cómo está el trabajo? ¿Qué le podemos dar a la comunidad? Siempre hay bastante trabajo. ¿En qué están enfocados especialmente? Bueno, nosotros tenemos varios programas. El programa de nosotros se enfoca en los servicios de los niños. Estamos hablando de personas de menos de 18 años. Servicios que pueden tratar con lo más simple, donde se encuentra con un consejero en una de las oficinas de nosotros. a los más intensivos, que tiene que ver con el departamento de emergencia de nosotros. ¿Qué tipo de problemas estamos hablando? ¿Qué tipo de servicios? ¿Para qué casos? En realidad, de todo tipo. Puede ser lo más simple. Hemos tenido casos de muchachos que están pasando por divorcio, por ejemplo, o que están deprimidos, hasta casos de suicida. De suicidio, claro. Y de problemas de atención también, cuando los muchachos no... Seguro, si están teniendo dificultad en la escuela. ¿Qué hace la persona para lograr ese paso y contactarlos a ustedes? Primero tienen que reconocer el problema, ¿no? Seguro. Después que ellos notan los cambios en los comportamientos de los niños, los niños son un poco diferentes a los adultos, en el sentido que ellos no te van a comunicar que hay una dificultad. Normalmente se ve el cambio en la manera que están durmiendo, comiendo, la manera que están interactuando con los otros niños en la escuela. Cuando ven esos señales, ahí es donde tienen que pedir la ayuda. ¿Hay servicios gratis o existen formas de que las personas puedan acceder a estos servicios de una forma accesible? La agencia de nosotros tiene todo tipo de programas. Algunos programas que nosotros usamos, los programas de seguro que tienen los pacientes. Hay diferentes becas que tenemos nosotros que también damos servicio por muy poco dinero. También tenemos lo que se llama un sliding fee, de acuerdo a los ingresos del paciente. Ellos pueden pedir la ayuda y nosotros, adecuados a los ingresos. Entonces, podemos darle un precio que ellos pueden sostener. David, ¿dónde están enfocados ahora especialmente? ¿En qué áreas del suroeste? En el programa de nosotros tenemos una oficina en Naples y también tenemos una oficina en Immokalee, que es muy importante también porque hay grandes necesidades en esa ciudad. ¿Cuáles son los casos que te han llamado más la atención últimamente? Hay tanto, en realidad, que tenemos varios muchachos sufriendo de ansiedad. De ansiedad. Mucha ansiedad debido a dificultades en la familia, en la dinámica de la familia. Y el problema es que en la ciudad de Immokalee falta servicio. Entonces, nosotros estamos muy agradecidos que podamos estar ahí dandole servicio a esa ciudad. Bueno, hemos puesto a disposición un teléfono durante la entrevista. ¿Hay una página web? ¿Alguna información que puedas darle? Muy importante. Si tienen cualquier pregunta, pueden llamarle el número y pedir por alguien que hable el lenguaje de la persona en español. Muy bien. Y también en la página web tienen la oportunidad de buscar información sobre los diferentes programas que estabas mencionando hoy. Bueno, David, esperamos tenerte pronto otra vez acá en DeLatinos para seguir conversando de este y otros servicios que seguramente le va a interesar a nuestra comunidad. Seguro. Muchas gracias. Te agradecemos, David Fuentes, psicólogo certificado de licenciado de David Larris Center. Y con esta información continuamos con más en DeLatinos.